Si usted suele circular por el centro de Lima, tome sus precauciones. La ceremonia de entrega de credenciales a Pedro Pablo Kuczynski se realizará en el Teatro Municipal y la policía cerrará algunas calles por motivos de seguridad. El imponente y remodelado Teatro Municipal de Lima es el escenario donde Pedro Pablo Kuczynski será proclamado como nuevo presidente del Perú. El Jurado Nacional de Elecciones confirmará los resultados de la segunda vuelta electoral y entregará al ir de peruanos por el cambio, las credenciales que lo reconocen como nuestro nuevo mandatario a partir del 28 de julio. Martín Vizcarra y Mercedes Araos también recibirán sus credenciales como primer y segundo vicepresidente respectivamente. En el año 2006, Alan García recibió sus credenciales en la Biblioteca Nacional. En el 2011, el presidente Ollán de Mala hizo lo propio en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. La entrega de credenciales a Pedro Pablo Kuczynski marcará un hito histórico en nuestro país. Será el cuarto presidente electo en democracia de manera consecutiva. Con motivo de esta ceremonia, la Policía Nacional restringirá el tránsito peatonal y vehicular en las inmediaciones del Teatro Municipal, ubicado en el Cercado de Lima. La vía que permanecerá cerrada totalmente será el Girón Rufino Torrico, desde el Girón Huancabelica hasta el Girón Callao. Si no decide seguir por Tangna, la ruta alterna prevista es ir por el Girón Huancabelica, doblar por Caravalla con dirección a Junín y bajar por Conde de Superunda. El cierre del trío de ruta se dice desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de este martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!